¿Qué es una fístula perianal? Es un trayecto de tejido fibroso que va a comunicar dos superficies epiteliales. Es un proceso crónico y puede... No nos olvidemos que pueden haber también fístulas internas, como las que comunican intestino delgado con intestino delgado, con intestino, enteroentérica, colesistroentérica, vesícula con el intestino. Entonces, nos toca ver lo que es la fístula perianal. Entonces, en el 95% de los casos, estas fístulas perianales tienen su origen. En un absceso. Ojo, pero no todo absceso va a producir fístula. Por decir, si hay una casuística de 100 abscesos, y se drenan estos abscesos perianales, no todos van a ir a fístula. Pero, las fístulas que se presenten, en un 95% van a tener su origen en un absceso. Es muy importante entender esto, porque muchas veces he escuchado que dicen la complicación, o todo absceso va a ir a fístula. No. Puede o no ir a fístula. Y una vez que se ha originado la fístula, el 95% de los abscesos tienen su origen, o de las fístulas tienen su origen en un absceso. Entonces, la fístula va a tener un orificio interno que es primario, que va a estar en la mucosa, y un orificio externo secundario. Y generalmente, van a estar comunicadas con una cripta de morgana. Ayer habíamos mencionado que en las criptas se encuentran las glándulas anales que al obstruirse, darían lugar a la formación de los abscesos. Y que en tratamiento quirúrgico sería bueno al drenar, retirar esa cripta para evitar posiblemente la formación de una fístula. El orificio secundario va a estar en la piel. Y puede ser que no haya orificio secundario y vamos a tener una fístula. Así que aquí vamos a ir revisando un poco más adelante. En el 5% de los casos, las fístulas tienen su origen en traumatismos por accidentes o armas de fuego, traumas quirúrgicos. Podría ser también la enfermedad de Crohn, yectocolitis ulcerativa, tal vez en nuestro medio muy frecuente la tuberculosis, puede ser también la hidrosadenitis, inflamación de las glándulas dorípares, o haber enfermedad de transmisión sexual que puede generar fístulas, o infección por procesos tumorales. En todas estas fístulas, que son reducidas un 5%, el tratamiento, vamos adelantando, vamos a volver a hablar, es el de la causa que ha originado, o sea, de la enfermedad base. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las fístulas? Podemos clasificarla por los elementos que la integran, o sea, por cómo está formada una fístula. Y hablamos de una fístula completa o simple, cuando tiene un orificio primario, que nuevamente les repito, está en la cripta de Morgagny, y un orificio secundario, en la piel perianal, y tiene un trayecto fistuloso que los va a unir. Más o menos aquí quisiera que vean una fístula primaria. Este es el orificio secundario, y aquí, en la diapositiva, está mostrando el orificio primario. Han visto que hay un orificio primario, un trayecto que está adentro, y un orificio secundario. Entonces, esa sería una fístula simple o completa. También les había manifestado que puede haber una fístula incompleta. Cuando hay el orificio primario, hay el trayecto, pero no hay el orificio secundario. En este caso, hablamos de una fístula ciega, incompleta, o también de un sinus. Luego tenemos la fístula compleja. ¿A qué se refiere la fístula compleja? ¿Va a haber un orificio? ¿Uno o dos orificios primarios? ¿Va a existir uno o dos orificios, o más orificios secundarios? Son trayectos múltiples. Aquí podemos ver hay uno, dos, tres orificios secundarios. Posiblemente puede desembocar en un orificio primario, o puede desembocar en dos o más orificios primarios. Entonces, también podemos ver que pueden formar las fístulas en herradura, donde está uno en el lado izquierdo, en el lado derecho, y van a desembocar en un trayecto fístuloso. Y hablamos de las fístulas complicadas cuando el trayecto fístuloso debe establecer una comunicación con algún órgano vecino. En el caso de las fístulas rectovaginal, en las mujeres, recto vesical en ambos, o algún otro tipo. Entonces, es producto, tal vez, de intervenciones quirúrgicas, es producto del parto y todo aquello. Entonces, hay otra clasificación que la han presentado para complicar la existencia, que son las fístulas con relación a los músculos esfinterianos. Esta clasificación la presentó Parks y nos habla de las fístulas inter-esfinterianas. El trayecto fístuloso se va a encontrar entre el esfinteranal interno y externo y son los más comunes, obedecen a un 60 a 65 por ciento. Puede existir que en algunos casos en estas fístulas inter-esfinterianas existe un trayecto alto y sea ciego, o sea, que haya un trayecto fístuloso que vaya hacia arriba y desemboque y baje y desemboque después. Luego tenemos las chases esfinterianas. Es el trayecto que va a comprometer los dos esfínteres. ¿No? Compromete los dos esfínteres, tanto el externo como el interno. Y por último vamos a tener las ex-esfinterianas. Yo les he puesto una clasificación así simple con la finalidad de que me entienda. Si vemos en el esquema aquí vamos a ver que las fístulas inter-esfinterianas que son las más frecuentes atraviesan por el espacio inter-esfinteriano y puede abrirse en forma alta, en forma media y en forma baja comprometiendo el esfínter interno. La trasa esfinteriana compromete los dos esfínteres. También puede tener una apertura alta, medio, baja. Y luego tenemos las ex-esfinterianas. La ex-esfinteriana puede ser alta y puede ser baja. No comprometen los esfínteres. Y luego podemos tener algunas fístulas complejas inter-esfinterianas que pueden atravesar el elevador del ano y descender por el espacio inter-esfinteriano y desembocar. en la cripta. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Qué síntomas pueden tener? Realmente puede ser una secreción mucosa, cero mucosa, puede haber una secreción purulenta cuando se sobreinfecta o una secreción cacaloideal. El dolor es muy frecuente a no ser que esté complicada con absceso perianal. ¿Cómo vamos a diagnosticar? es a través del examen proctológico. La inspección nos va a poder permitir ver el orificio secundario. Al tacto vamos a poder partar posiblemente un trayecto fibroso y por medio de la anoscopía que explora los 10 centímetros vamos a poder ver el orificio interno. Puede ser que necesitemos realizar una rectosimiodoscopía o tal vez una fistulografía que nos apoye en el diagnóstico. Entonces para nosotros indicar el tratamiento es importante conocer la etiología de la fistula. Existe como tratamiento la fistulotomía que el sufijo tomía significa corte de la fistula. Existe el sedal o ceton guía también el ceton cortante y la fistula ectomía. Hay colgados de avance biomateriales y terapias biológicas y algunos han estado utilizando los rayos láser introduciendo el conductor por ejercicio secundario y van generando calor destruyendo el tejido fibroso y haciendo que cicatrice se queda. Entonces la fistulotomía no nos olvidemos que en la cirugía de la región anal lo más importante es preservar el esfínter anal. Por lo tanto la fistulotomía sólo estaría indicada en esta fístula superficial perianal en el resto no podemos hacer fistulotomía porque introduciríamos el estileto o la sonda canalada y seccionaríamos los esfínteres lo que ocasionaría una incontinencia anal y habría que separar posteriormente de manera quirúrgica ese esfíntero anal. ¿No? Entonces en estas fístulas superficiales como ven aquí se introduce una sonda canalada se puede introducir un dilatador y luego se hace la sección y puede después marsupializarse unir los bordes fibrosos hacia la piel o puede curetarse la herida y dejarse abierta. Entonces eso sería la fístula también. También se puede usar un sedal o seto en guía como están viendo en las imágenes que se introduce a través de una sonda especial que se inserta como una aguja o un hilo y a través del hilo se lleva una banda elástica un elástico que nos va a permitir identificar la fístula y va a evitar cuando se utiliza como seto en guía que se produzca una sobreinfección de la fístula es decir la formación de un absceso. Generalmente esto se hace cuando hay múltiples fístulas como ven en la imagen en el recuadro de la derecha para evitar sobreinfección. Algunos autores han aprovechado esta técnica para hacer el setón cortante que consiste en ir ajustando este elástico gradualmente cada dos días cada tres días para que se produzca un esquema en los tejidos y se pueda seccionar de esta manera la fístula. Pero este procedimiento en ningún momento nos garantiza que no haya incontinencia anal. La fístulaectomía que es el procedimiento que se utiliza consiste identificado el orificio el trajeto fístuloso puede ser que se haga inyectando a través del orificio secundario una sustancia como azul de metilano o puede también inyectarse a oxigenada con un espectro anal se observa la salida del líquido en el orificio primario. La siluidad consiste en desecar todo ese tejido fibroso en forma circunferencial y cuando se llega al esfínter ya sea interno se lo reseca hasta llegar a la cripta media. Pero aquí existe una ley que hay que tomar en cuenta que es la ley de Gutzal Salmó que dice si trazamos una línea que pasa por el medio del orificio anal vamos a tener una parte anterior entre esta línea y la cifra del pubis y una posterior entre la línea y el sacro donde dice todo orificio secundario de la región anterior tiene un trayecto rectilíneo hacia la cripta y todo orificio secundario en la región posterior tiene un trayecto y termina en la cripta media posterior entonces tomando en cuenta esta ley se procede a la resección de la fístula y como vamos a desecar hasta la cripta anterior nos vamos a dejar el esfínter anal interno o los dos esfínteres con un orificio que si lo dejamos así nos generaría la recidiva de la fístula entonces es ahí donde colocamos nosotros un setón como están viendo aquí un setón guía hacemos la hemostasia dejamos la herida abierta como han visto y posteriormente vamos a tener que hacer la resección la resección de ese de ese esfínter 10 a 15 días de haber concluido la cirugía el paciente retorna bajo anestesia regional general o una sedación se secciona el esfínter se hace la mostasia entonces me dirán a seccionar el esfínter va a haber incontinencia si en principio si pero por el tejido como ya hay tejido fibroso que se ha adherido en los 10 días va a va a haber va a haber releve de tracción que posteriormente va a ir rellenando con tejido fibroso cicatrizal del fondo hacia arriba y después de que suceda esto el esfínter va a recuperar su continencia en lo que es el resto de su integridad es como si claváramos un elástico cortado a un palo el elástico va a seguir funcionando en lo que es el resto de la integridad y no así a nivel del palo porque va a estar ahí el palo no va a ser elástico entonces el tejido fibroso no va a ser elástico entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de tratamiento ya también podemos tener el colgajo de avance que consiste en hacer una sección mucosa retirar la mucosa donde está el orificio primario y hacer una sutura como plastía en el orificio y por último tenemos el uso de sustancias biológicas que se introducen a través del orificio secundario previa colocación de un punto en el orificio primario es como si estuviéramos rellenando esa fístula con un material si hubiese tenido éxito pues no tendríamos mayor problema sería el éxito al parecer no hay éxito en lo que se refiere a las fístulas ese pequeño porcentaje de fístulas del 5% el tratamiento va a ser el tratamiento va a ser de la enfermedad que la ha causado enfermedad de Crohn colitis ulcerativa tuberculosis alguna enfermedad venera etc no entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de situaciones hasta aquí tienen alguna pregunta tienen alguna pregunta para aclarar antes de pasar al otro tema en el caso si encontráramos una fístula y esta sería incompleta y no podríamos identificar el orificio secundario ¿cuál sería el manejo de este tipo el drenaje si le haces un drenaje lo vuelves a una fístula completa porque va a haber el orificio primario va a molestar se va a acumular secreción entonces va a bombar puedes volver a una fístula puedes volver a una fístula completa incidiendo y retirando todo el quiste como sucede con el quiste pilonidal ¿no es cierto? se retira todo el quiste con los mismos principios que se tiene para la cirugía de una fístula ¿está bien? sí doctor gracias ¿algo más? bien vamos a ir ahora a la fisura anal ¿qué es la fisura anal? la fisura anal es una solución de continuidad que se encuentra en el margen mucocutáneo de la región anal y no va más allá de la línea pectina respeta la línea pectina o sea es una herida algunos libros dicen desgarro y todo aquello vale pero mejor utilizar el término de solución de continuidad esta fisura anal se puede presentar a cualquier edad y generalmente tiene como epiopatogenia los pacientes estreñidos que al salir las heces duras pueden lesionar la parte posterior de la región anal que es el sitio frecuente de localización de las fisuras las diarreas también pueden ocasionar esto ¿no? y el paso de estas heces duras que ocasionan la herida a generar una herida pueden causar una hipertonía esfinteriana y a esto se asocia una hipovascularización a nivel de la esfintera anal que puede ayudar a que se forme la fisura anal entonces la fisura anal vamos a clasificar en una fisura anal aguda y crónica ¿no? pero por su etiología vamos a ver que un 5% está asociada a enfermedades como hemos manifestado en la fístula que pueden ser enfermedades crónica o lichol serativa tuberculosis algunas enfermedades de transmisión sexual u otras enfermedades ¿no? cuyo tratamiento vuelvo a reiterar es el de la etiología de la enfermedad y las idiopáticas que es lo que estamos viendo ¿no? es más frecuente no hay un origen ahora la clasificación por su evolución es en aguda crónica tomando en cuenta un término de 45 días y una fisura anal de menos de 45 días es aguda una fisura anal de más de 45 días de evolución es crónica y tenemos que saber diferenciar la fístula en la fisura anal aguda vamos a ver que la fístula es de bordes bien delgaditos rosaditos un fondo rosado ¿no? y hay el antecedente tal vez de traumatismo el antecedente de alguna lesión de impacto a ese nivel su tratamiento va a ser fácil simple baños de asiento que ya lo hemos que vamos a ver mañana con más detalle en las redes que puede ser de agua tibia podemos usar agua de manzanilla podemos usar ácido bórico y el uso de una pomadita que tenga corticoides o y antibióticos mixgen ultracilina etcétera donde si hay problemas y esta perdón esta un ser aguda en un lapso de 4 5 6 7 días tiende a cicatrizar en cambio la úlcera crónica es aquella úlcera que ya lleva buen tiempo y aquí los bordes como ven en la imagen son engrosados y el fondo es sucio y la sintomatología de una fisura anal crónica es bien típica paciente se queja de dolor durante el acto de latificación que es tan intenso que puede llegar al desmayo y es un dolor que perdura después de la evacuación y a veces el paciente después de evacuar va y se secuestra al limpiarse con el papel higiénico puede haber un sangrado mínimo en estos pacientes la hipertonía esfinteriana se acompaña en forma severa porque es como una herida que tenemos si tenemos una herida en cualquier lugar y la raspamos la reavivamos va a producir un espasmo de la musculatura vecina entonces a nivel del esfinter anal se va a producir un espasmo y va a generar una hipertonía lo que va a cesar un círculo vicioso en la sintomatología al examen físico en la fisura anal crónica al examen prostológico tal vez no es muy recomendado hacer el tacto rectal porque si hay una hipertonía esfinteriana hay una herida introducción en el dedo el paciente va a tirar de dolor tan solo al separar los glúteos para inspeccionar y la maniaba de balsalva ya se causa dolor y ya podemos ver esta solución de continuidad con bordes engrosados y fondos sucios y este hecho digamos no entonces ya he dicho que en algún porcentaje a veces se debe pensar en otras etiologías como la enfermedad inflamatoria intestinal enfermedad de transmisión sexual tuberculosis algunas veces hongos pacientes con VIH donde el tratamiento de estas lesiones va a consistir en el tratamiento base de la enfermedad entonces tenemos la fisura anal y vamos a ver que en la crónica va a haber externamente un hemorroide sentinela externo una fisura y una papila hipertrófica que algunos autores la han denominado como la triada de Brody y otros solo dicen a la papila como la papila de Brody es un complejo que se presenta en la fisura anal crónica ¿cuál es el tratamiento? ya hemos dicho que en la aguda dieta rica en residuos baños de asiento analgésico y tratamiento tópico en la fisura anal crónica podemos intentar hacer un tratamiento médico pero se ha visto que si no hacemos un tratamiento dietético para mejorar ese estrenimiento crónico con una dieta rica en fibra abundante ingestión de líquidos y también se pueden utilizar agentes que aumenten el bolo fecal pues se fruta papaya si quieren gelatina ¿no? no vamos a mejorar hagamos lo que hagamos cuando la causa es un estreñimiento entonces también se deben hacer baños de asiento libios ya les he dicho puros con agua de manzanilla con ácido bórico al producir calor produce un vasodilatación y puede mejorar la circulación a nivel de la región anal se pueden asociar analgésicos asociados con relajantes y se ha visto y han hecho uso de tratamientos con sustancias tópicas como los nitratos organos la nitroglicerina que se aplica con pomada a nivel de la herida se ha observado éxito solo en un 60% de los pacientes a quienes se ha realizado este tipo de tratamiento ya pero se ha visto complicaciones en aquellos pacientes que tienen problemas cardíacos los nitratos van a incrementar el flujo sanguíneo a nivel del ano y van a ayudar a que mejore la circulación y puedan facilitar la cicatrización el tiempo que vamos a usar este tratamiento es por 6 a 8 semanas y se aplica como les dije cada 12 horas entonces hay que tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes que tienen patologías cardíacas asociadas cuando están incluso puedes encadenar cuadros de migraña algunas algunas veces glaucoma y ocasionar problemas se ha intentado el tratamiento también con los blocadores de los canales de calcio prácticamente con el digitiacén en pomada se indica que al bloquear los canales lentes de calcio provocarían dilatación del músculo liso y de la circulación produciendo así un relajamiento del esfínter y al incrementar la vascularización estaría facilitando la cicatrización se utiliza el diltiacén al 2% aplicando dos a tres veces al día cada doce horas o cada ocho horas por un tiempo similar al anterior más o ocho semanas y se ha observado que la curación es como la anterior en un cincuenta por ciento por último se ha intentado como tratamiento médico la toxina botulina esta toxina botulina se infiltra entre los esfínteres anal interno y externo que cantidad es variable vamos a decir entre 20 mil y 30 mil unidades otros dicen 25 otros dicen 20 otros dicen 30 y como actúa actúa a nivel de las terminaciones nerviosas bloqueando la placa motora y provocando parálisis esfinteriana temporal de esta manera esa hipertonía esfinteriana podría relajarse incluso podría ser una ley de incontinencia ¿no? entonces nuevamente nuevamente insisto si no corregimos la causa principal que es el estreñimiento ninguno de estos intentos de tratamiento médico van a tener efecto y tampoco el tratamiento quirúrgico que es el indicado y dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener como tratación un tratamiento simple realizar la esfinterotomía lateral interna que la la pueden realizar contraer láser o que puede hacerse en forma fluenta tradicional haciendo una incisión en la parte lateral del ano porque no es cortar el esfinteranal donde está la herida porque ese segmento del esfinteranal se ha debilitado entonces se hace en la en forma lateral y no se corta todo el esfinteranal interno que es el esfinteranal interno que se secciona se corta unos dos milímetros para que se se laje este esfinter si seccionamos todo el esfinteranal interno vamos a entrar en una incontinencia y esta sección puede hacerse de forma cerrada introduciendo un estilete o podemos hacer una incisión abrir seccionar una parte del esfinteranal interno y luego hacer hemostasia y suturar la herida otros autores realizan el tratamiento quirúrgico como si fuera una horodectomía retirando este complejo que hemos dicho haciendo una fisirectomía la papilla hipertrófica la herida propiamente dicha y el hemorroide sentinela como si fuera una horodectomía se se tira todo este complejo con ligadura alta y se debe asociar una esfinterotomía lateral otros autores han tratado de hacer una anoplastía de avance y un tratamiento inicial que hacían era una dilatación anal con dilatadores anales esto para aliviar la hipertonía esfinteriana pero no se ha visto buen resultado y hasta el momento el tratamiento quirúrgico la esfinterotomía lateral y el detiro del ar de ese complejo formado por la papilla hipertrófica la herida y el hemorroide sentinela ha dado buen resultado desde calvo que la esfinterotomía es del esfinter anal interno y que también se puede hacer por medio de láser si tienen alguna duda o pregunta estoy presto para responderles cuando se encuentra doctor la causa en ese 5% del caso de la fístula que es una otra patología ¿se tiene que hacer el tratamiento aún así de la fístula simultáneo con la causa o es que sí o sí la causa hay que hacer el tratamiento de la causa si es tuberculosis es tratamiento específico ¿no? si es enfermedad de Crohn los protocolos que se tienen para enfermedad de Crohn si es colitorial y sosreativa lo propio uso de corticoides uso de antiinflamatorios sulfonidas y un montón de cosas que ayudarían a mejorar ya también corregir el estreñimiento no se olviden que en la colitis ulcerativa si es crónica pues han llevado ya eso muchas veces terminan en unas colectomías totales con ilio recto en las tomas por la tendencia a producir cáncer está bien doctor pero al mismo tiempo habría que hacer el manejo que nos dijo de la fístula claro no es fístula físura no hay que confundir la fístula puede no doler hay secreción pero la físura anal crónica es la que duele es un dolor intenso en la anamnesis en la anamnesis ustedes van a tener el diagnóstico que enfermedad produce dolor al evacuar un dolor tan intenso que puede generar desmayo y que perdura después de la evacuación no hay otra causa el absceso duele hay fiebre hay un dolor en la fístula muy poco dolor pero hay una secreción permanente anó húmeda y ya podemos diferenciar en la patología orificial estas enfermedades ¿alguna otra duda o pregunta que tengan? gracias doctor ¿alguna pregunta o duda que tengan? bueno mañana concluimos con la patología orificial viendo la enfermedad más antigua del mundo y que ha causado muchos problemas que son las hemorroides ¿ya? si no hay preguntas si no hay dudas voy a sacarse una fotito de asistencia listo para tenerlos en el recuerdo ¿hay alguna pregunta más que quieran hacer? ¿está claro? ¿hay alguna duda? ¿hay alguna duda? ¿podemos comenzar de nuevo? está claro doctor ¿as cuál? está claro el otro tema ¿ya? o sea este enfoque es o sea hemos quiero que lo conozcan porque es importante el médico general tiene que saber diferenciar un absceso una fisura una fístula y un hemorroide entonces no es que sean especialistas la pueden tratar van a ver un hemorroide grado 1 o 2 el mismo absceso lo pueden tratar si es que van a hacer laña de provincia que están queriendo restaurar van a poder ver estas cosas y bueno saber qué hacer ¿no? tomar las medidas ir aprendiendo porque todos hemos pasado por esto ¿alguna duda? si no hay dudas bueno nos vean mañana para ver el último tema ¿sí? hasta mañana hasta mañana hasta mañana